...trabajos diarios. Solamente se encontraron dos unidades novelas operativas para el funcionamiento de todas las oficinas administrativas. El parque automotor casi en su totalidad inoperativo, incluido el de maquinaria pesada. Las unidades operativas que dependen de la gerencia municipal contaban con diversos problemas. La UASME solo tenía tres maquinarias operativas. El resto no tenía mantenimiento, llantas gastadas, accesorios usados y muy deteriorados. Para su operatividad. El grifo municipal tenía una deuda de 1.400.000 soles. Debido a esto, Petro Perú dejó de atender a la municipalidad. De la misma forma, la unidad operativa de prefabricados ha generado pérdidas a diciembre de 2018 por más de 196.000 soles. La unidad operativa de terminal terrestre, su infraestructura, colapsó en los días de lluvia que tuvo nuestra ciudad. En coordinación con los comerciantes del mercado central, se verificó el reclamo por las deficiencias en la operatividad de las cámaras frigoríficas, lo cual se encuentra en adecuado y su rendimiento no es el último para la atención al público. A finales de febrero se suscitó un problema serio en la caída de todos los sistemas informáticos, incluido el sistema CIAF. Este problema hizo paralizar el funcionamiento de la institución por dos días. No existe la liquidación de las clínicas móviles. Queremos hacer ahorita un convenio con el Salud y necesitamos que estas clínicas móviles estén totalmente liquidadas. Ya se han tomado las acciones y ya actualmente se están haciendo ese trabajo. La gestión, y esto quiero que lo conozca toda la población, este es un tema muy álgido para nosotros, la gestión anterior dejó un compromiso de pago por dos millones de soles para que sean cancelados progresivamente desde el año 2019 al 2022, lo cual nos genera un serio problema financiero para poder afrontar compromisos no realizados por el presente mandato. Dicho pago deberá realizarse a los obreros de la institución. Como ustedes ven, la gestión anterior se comprometió para que nosotros, como no era gestión, lo afrontemos. Ellos no tuvieron ningún reparo en poder atender a la gente del municipio. De la misma forma, se generó el reclamo de parte de los sindicatos de empleados y obreros por no haberles otorgado la canasta navideña, situación que compromete el presupuesto institucional el cual debió ser atendido el año 2018. Este punto nos lo están reclamando los sindicatos para que sea atendido en nuestra gestión. Como responsable de la transferencia del 2018-2019, se concluyó satisfactoriamente dicho proceso el día 31 de diciembre de 2008. Por su parte, esta gerencia municipal realizó el acta de transferencia y entrega de cargo con anterior gestión. Es importante precisar que nuestra gestión no sufrió paralización alguna, y eso creo que lo toman en cuenta. Nos lo hemos parado desde el 2 de enero. Se garantizó la atención de los servicios públicos y las oficinas se atendieron normalmente, lo cual lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Seguimiento a las entregas de cargo a través de memorandos para que funcionarios de la gestión anterior hicieran llegar a los nuevos responsables la entrega respectiva. Hay varios funcionarios, hay funcionarios que se les ha cursado carta anual, Entonces, una combi, un trailer, un minibus de 38 pasajeros, un bolquete y un tracto camión. De la misma forma, ropa nueva, ropa usada, úteres de aseo y 90 sacos de maíz para apoyos. En coordinación, este viaje lo hicimos a la ciudad de Punio y Guleada en coordinación con la oficina de administración, almacén, patrimonio y el jefe de taller con su equipo de trabajo. Ya se ha hecho la funigación de las donaciones para ser entregadas a la población por la emergencia. Esto ya el señor alcalde lo va a determinar y lo va a anunciar. Bueno, estas son las donaciones que hemos traído de la ciudad de Punio. El minibus a la mano izquierda, de 38 pasajeros, un bolquete, una combi que hay que hacer ciertas reparaciones, cierto mantenimiento, un tracto camión que está abajo en la grúa y este trailer que trajo justamente los 90 sacos de maíz. Todo esto suma cerca del millón de soles. Al costado tienen ustedes los 90 sacos de maíz que ya están previamente afunigados, así como la ropa que tienen ustedes al lado derecho, que ya el señor alcalde definirá la fecha en que se entregará y determinar qué personas van a ser adjudicadas por este año. Bueno, muchas gracias.